y vamos a buscar en nuestras biblias recuerde que sin las características correctas ni en la mejor iglesia que esté ni con el mejor predicador usted va a convertirse en un buen creyente si no mire a judas no 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 judas dije no miren a césar judas dónde falló él en sus actitudes en sus expectativas entonces si nosotros tenemos las actitudes correctas la cual es no podemos desafiar el conectarnos o venir sin un corazón adorador y para tener un corazón adorador tengo que distanciarme del orgullo tengo que distanciarme de los prejuicios porque yo a la casa de dios vengo a adorarle a él ahora pero también necesitamos creer que la escritura no el predicador la escritura es viva y eficaz entonces también algo que me me sucede o quisiera regalarle es que no escuche para otro amén el que escucha para otro de repente hay algo que usted considera que el otro eso es para él y le hace oí para vos no oiga para usted nosotros tenemos le digo porque tenemos la costumbre con mis hijas cuando nos sentamos a escuchar algo y yo escucho para ella les hago oí oí y después me hacen las abusivas y usted no ha oído nada amén entonces llegamos para nosotros bien o escuchemos para nosotros primer libro de corintios o primera epístola a los corintios perdón capítulo 1 versículo del 26 al 31 hemos titulado la meditación y como hiciste yo nada fue dios y como hiciste yo nada fue dios así hemos titulado la meditación ojalá que ese título diga mucho de lo que queremos desarrollar a través de esta de estas palabras del apóstol san pablo a una ciudad muy con una cultura de mucho libertinaje pero que ahí llegó el evangelio y donde hay corazones correctos la palabra germina la palabra transforma la palabra libera vamos a ver entonces primer libro de primera epístola de los corintios del 1 del 26 al 31 participemos todos por favor pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que a fin de que nadie se jacte en su presencia mas por el estáis vosotros en cristo jesús lo vamos a leer una vez más eso para que no se lo olvide mas por el estáis vosotros en cristo jesús el cual nos ha sido hecho por dios sabiduría justificación santificación y redención para que como está escrito el que se gloría gloríese en el señor vamos a orar padre añada señor autoridad a esta escritura ate los pensamientos sentimientos de este inútil predicador para que su iglesia señor aquellos que dice su escritura mis ovejas oyen mi voz en este tiempo de predicación algo señor usted diga a sus vidas como habló mucho a la mía perdone nuestros pecados señor y denos ese corazón correcto para predicar lo que su iglesia necesita no lo que ellos quieren oír en nombre de jesús gracias señor amén y amén podemos tomar asiento mis amados vamos con este mensaje queremos que usted conozca algunas cosas que es dios quien la hace en el hombre no que el hombre lo hace por dios hay cosas que usted no le corresponden hacerlas le corresponden a dios se lo voy a repetir hay cosas que usted no le corresponden le corresponderán a dios por ejemplo usted no puede por sus propios medios alcanzar la salvación si fuese así cristo no hubiese venido a sufrir en la cruz usted no puede alcanzar la salvación sus sacrificios dios no los ve con agrado el que vio con agrado para salvación es la sangre derramada de su hijo jesús en la cruz amén le damos un fuerte aplauso señor entonces hay cierto obrar de dios en la vida del hombre por lo cual ninguno de nosotros podemos presumir recuerde dios no comparte su gloria con nadie usted no puede decir yo soy salvo porque yo siempre puse dinero en el canasto yo soy salvo porque nunca me dejé de la mujer no no pega ahí perdón hermanos nadie se puede jactar ni para con el señor ni con los que nos rodean sino al contrario nos lleva a mantener un corazón agradecido que este es algo que usted lo ha visto o no sé si lo ha vivido que muchas veces habemos muchos en las situaciones difíciles como le oramos a dios como hacemos tratos con dios mire hay tratos de señor bueno mientras no nos ha dado lo que queremos ayunos yo digo fíjese que es raro el que me dice no pastor estoy ayunando porque estoy bendecido no estoy ayunando porque mire pastor tengo este problema tengo aquel y padre santo o sea cuando hay cosas apremiantes como que nos aflora la espiritualidad no el gran la gran aflicción que andamos yo he escuchado pastor ahorita voy donde el de migración así que voy a ayunar ayune usted también hasta a mi me hacen aguantar hambre como los de Nini vea ahí el rey vea que aguante hambre los siervos los animales y hasta los pastores por la necesidad y es cierto pues pero entonces muchas veces nosotros en ocasiones se nos olvida lo que Dios ha hecho y es algo que usted debe de marcar su vida sabe usted sabe de donde viene o ya se le olvidó espero que no se le olvide de donde Dios lo ha traído eso es muy importante yo recuerdo cuando comenzamos acá el tabernáculo de Hollywood yo me traje los zapatos de pastor de allá de mi iglesia anterior y no sé aquí me los empecé a cavar y no tenía otro par y tenía hoyos entonces no podía levantar mucho el pie porque se me miraba el hoyito y cuando me paraba en un chicle decía mmm este es de fresa tenía un pantalón que le dije no quiero que me lo vayas a botar porque me lo regaló una hermana de Guatemala que sabía que estaba acá y sin trabajo me lo botó me botó el zapato también un jeep que dejé en mi país natal le dije a mi hijo cuidámelo porque cuando yo venga después yo quiero subirme en el carro que yo dejé lo dejó podrir siempre digo hay cosas que deben de marcar nuestra vida de que deben de saber que le pedimos a Dios donde vimos la mano de Dios como fue que Dios sobró ahora pero no para poder decir hey fui yo no fue Dios como aquel hombre que fue sanado aquellos amigos que lo llevaron y que abrieron un agujero en el techo y le dijo el Señor que fue lo primero que le dijo tus pecados te son perdón tenía movida el paralítico no el que está atrás de usted no eso fue lo primero que le dijo tus pecados te son perdonados y cuando bajó bajó paralítico pero una vez llegó a Jesús lo hizo andar y cuando llegó a su comunidad me imagino yo todos bien sorprendidos si vos sos aquel que andabas paralítico y que hiciste yo nada pero Jesús lo hizo todo por mi amén yo no hice nada yo no hice nada como aquella aquella viuda de Naim como hiciste para volver a la vida tu hijo yo yo no hice nada yo no hice nada pero Jesús quizás supo no quizás supo el dolor la necesidad y no me desamparó y me devolvió a mi hijo yo no hice nada esa mujer no hizo nada Jesús lo hizo todo y yo quiero que usted entienda que cosas que usted no la va a hacer la va a hacer Dios por usted él la va a hacer él la va a hacer aquella mujer que llegó quizás los vecinos la vieron mira a la Petronila la agarraron en pleno acto de adulterio vos y todos pasándose en los grupos de chat a la Petro la agarraron con el amante y la agarraron los fariseos y ya sabes como son destrictos esos eso le gusta que las hermanas anden en falda hasta aquí hasta abajo mira acordate esos no no permiten que al altar se suban con jeans porque es pecado y las hipócritas están más pecadoras allá a saber acordate se la llevaron hoy si la van a matar y yo le aconseje que no se metiera con ese hombre pero bueno la carne es débil así que esperemos ya ahorita mira hablarle al sepulturero que abre el hoyito porque allá que hay a la Petro la van a enterrar y para donde la llevaron al templo allá al pórtico de Salomón ahí la van a meter seguí de lejos para ver y a quien mando pues a una altabel para que todos sepan de Hollywood para que todos sepan viendo ahí viendo y de repente yo lo veía la multitud montón de gente con piedras texteando ahorita le van a zampar tres pedradas espérate espérate y solo vieron que de repente todos se desperdigaron y solo veo a la Petro con el que anda predicando un nuevo una nueva doctrina y salió y que te como acuérdese que nosotros somos nos gusta estar bien informados a la que mandaron allá para saber Petro ¿qué te pasó? ahí después te cuento contame ya niña contame ya cuando llegó a la comunidad mira y no trae ningún rasguño si caíste en la mano de los fariseos y tú ¿qué hiciste? yo nada pero el que se llama Jesús me dijo ni yo te condeno vete y no peques más hermano démosle otro fuerte aplauso al Señor porque ahí quiero llegar lo que dice la Escritura dice más por él estáis vosotros en Cristo no es por usted hermano nadie merece estar aquí delante de Jesús dije nadie nadie es él por eso hay tres cosas que yo quiero que a usted nunca se le olvide en su vida de fe como creyente tres cosas que necesita recordárselas número uno hermanos el Señor es el que ha tenido que ver con tu elección Dios te ha elegido vámonos a Juan 15 16 por favor usemos la Biblia Juan 15 16 quítese eso de yo busqué a Dios usted no ha buscado a Dios Dios le buscó a usted que puso las circunstancias que puso las personas pero no fue usted fue Dios ay mira y tanto que añoramos un tabernáculo aquí en Los Ángeles Fito fue Dios fue Dios dice no me elegiste vosotros a mí no a todos a todos a todos cuando digo a todos es a todo mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo esa es la condición para que todo aquel que crea no se pierda más tenga vida eterna entonces mis amados el Señor a todos no llama pero muchos se hacen los indiferentes al llamado si no yo no sé usted cuántas veces usted aceptó se negó a la invitación de recibir a Cristo yo muchas veces cuántas veces costó que usted costó que le gustara el camino del Evangelio si yo decía yo eso es para fanáticos eso es para la gente que no tiene nada que hacer y míreme ahora otro fanático de Jesucristo pero que tuve que hacer aceptar la invitación aceptar la invitación pero hay gente que se hace indiferente y hay cristianos también hermano y cuando déjeme pensar porque usted sabe pues yo o sea no hay gente que Dios los está llamando y ya sean los importantes creen que Jesús necesita de ellos no sé si hay una alabanza de pobre diablo algo así dice a él le ha placido mostrar en usted y en mí su misericordia este es algo soberano no sé si a usted le pasa con los hijos y a él porque le da más y a él porque le da permiso y a mí no y él porque ya tiene novio tengo 12 años y medio y porque no tengo yo es que hay unos niños que de chiquito hermano mire a él le ha placido es es voluntad de él compadecerse a pesar de que usted y yo somos pecadores pero dice ahí miren romanos capítulo 9 versículo del 15 al 16 cosas para no olvidar le dije primero es el señor el que ha tenido que ver con tu elección cuando le digan al fin buscaste de Dios no le diga si no él me insistió y yo acepté él es el que me ha andado buscando porque él me ha elegido y yo acepté su invitación número 2 a él le ha placido mostrar su misericordia dice pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca 16 así que no depende del que quiere ni del que corre si no sino de Dios que tiene misericordia dos Dios le ha placido mostrar en usted su misericordia por eso es que el mundo se extraña que usted y yo siendo lo que éramos estemos en una iglesia que coman chucho a Dios le ha placido hermano Dios ha tenido misericordia pero que nunca se le olvide si se le olvida usted puede ser presa de dar el lugar a lo que la gente diga o opine o lo juzgue a usted no en tercer lugar otra cosa importante busque primero primera de corintios 12 11 primera de corintios 12 11 tres cosas para no olvidar número uno su elección es soberana número dos a Dios le ha placido mostrar en usted su misericordia y número tres tus dones y talentos son un acto soberano tus dones y talentos recuerde hay dones del espíritu ok el hacer milagro el tener fe el don de liberalidad hay dones y talentos como por ejemplo tocar la guitarra tocar batería jugar fútbol me acuerdo cuando le enseñé a Messi a jugar ellos ya nacen así hay otros medios se hacen pero hay futbolistas que nacen nacen con ese don Pelé Maradona Edwin ya nacemos con ese don gran pata panda mire acompáñeme dice pero cada uno le es dada manifestación del espíritu para provecho recuerde los dones son para provecho de la iglesia no para provecho de uno porque a este es dada por el espíritu por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu a otro dones de sanidades por el mismo espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas este es el clave 11 pero todas estas cosas las hace uno quien el mismo espíritu repartiendo en particular como como él quiere ay señor yo quisiera tener el don de sanidad no a él le ha placido tal vez dárselo a otro porque él lo da como él quiere usted no puede pedir algo que tal vez ve en otro no puede porque Dios en su soberanía le va a dar lo que considera que mejor en lo que respecta a los dones lo que es mejor para la iglesia no para usted usted solamente tiene su desafío de encontrar para que va a ser útil en la obra de Dios nada más en que va a ser útil y eso solamente lo va a descubrir usted y su relación con Dios y dos teniendo disposición de ponerse a servir en algo usted quiere comenzar a usted siente el llamado de ser pastor agarre una escoba comience por ahí comience yendo a traer hermanos comience visitando enfermos visitando los encarcelados siendo el primero en venir a la iglesia siendo el último en irse y pase así sin tomar sin tomar sin haber sin ser tomado en cuenta porque el don es para beneficio de la iglesia para eso son los dones no como esa corriente que está ahí que solo quieren privilegios sin ganárselos quieren ellos aparecer adelante de la foto sin hacer nada y los de atrás los anónimos son los que se fajan no los dones son para provecho de la iglesia veamos entonces el obrar del señor porque hay cuatro cosas cuatro cosas que Dios obra en la vida del creyente si usted se lo permite cuatro cosas que vamos a aprender ahora el obrar del señor no es de usted es de Dios él quiere obrar en usted lo único que tenemos que ser dice barro en las manos del alfarero tenemos que tener esa disposición de ser oveja no cabra tenemos que tener la disposición de ser humildes para aceptar una observación donde estamos fallando tenemos que aceptarlo tenemos que tener esa actitud de cambio porque si no hay cambios usted no va a mejorar pero Dios quiere obrar porque si usted de la filosofía yo así nací o así me voy a morir entonces no va a experimentar las bendiciones que Dios tiene para usted porque Dios quiere obrar Dios quiere obrar en su vida Dios quiere que usted mejore en su vida yo siempre digo no comete el error de muchos cristianos de ponerle tope a su crecimiento espiritual no comete el error de otros que decimos este bien diera más pero como no quiere mejorar este si diera la mía extra este fuera mejor pero no pasa de lo mismo nunca ha dicho esa expresión con los hijos pasa mira si mi hijo es inteligente si solo que no fuera tan noviero pero fuera es inteligente pero así como es inteligente así le gustan las muchachas a este y sale el papá a mi salió o sea si dejáramos de ponerle tope a eso si tan siquiera tuviéramos esa característica de que si buscamos de Dios es con actitud de discípulo porque el discípulo tiene la disposición de aprender no de enseñar tiene la disposición de aprender por eso yo siempre digo o le pido a Dios Señor no me hagas morir el interés que tengo por tu palabra porque si yo le pierdo interés ya no voy a querer estar en la iglesia ya no voy a querer leer la Biblia ya no voy a querer servir ya no voy a querer orar ya no le voy a sentir gusto al Evangelio si le pierdo el interés ya no va a ser prioridad porque ya lo vamos a hablar de vamos a hablar de ello por eso es necesario el obrar del Señor en la vida del creyente que se lo permite por supuesto número uno hermanos lo justifica este es un término hemos dicho legal para que entienda este término lo justifica porque dice ahí mire en mi libro de Corintios 11 más por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación nos ha hecho ¿qué? justificación eso es lo primero que vamos a aprender si usted se lo permite el Señor lo puede justificar ¿qué significa? mire hace años me acuerdo no sé si usted se acuerda usted escuchó hablar de un personaje de béisbol O.J. Simpson ¿se acuerda de él? que él todo apuntaba que iba a ser culpable en el primer juicio porque después lo agarraron por un arma y todo pero estoy hablando del primer juicio todo mundo sabía que él era culpable había muchas pruebas innegables pero ¿qué fallo hubo ahí que al final sale libre? todo mundo sabía que era culpable entonces si usted ahora que es cristiano y con un poquito de conocimiento bíblico usted sabe que el que está a la par suya es pecador véalo por favor véalo y dígale hermano pecador bueno le voy a decir yo con confianza hermano pecador él no puede decir ¿y por qué? si es verdad hermana pecador dígame pastor pecador amén gracias entonces si vamos si vamos delante de Dios es un juez justo amén entonces vamos a comenzar conmigo levante la mano ¿cuántos saben que el pastor es pecador? solo una mano no las dos dije una y me voy a ver con Dios es más hasta yo sé que soy culpable así tipo la esposa del chapo si dijo soy culpable si yo vi cuando el hombre vendió droga yo vi cuando el hombre tal cosa el cartel si yo sabía porque si ella se negaba ahorita tiene la ventaja de que le pongan entre unos 10 años de cárcel nada más a la mujer ¿cómo se llama la esposa del chapo? ¿quién? ¿quién? ¿Ema qué? Emma Coronel gracias sin pena hija no te preocupes no te van a relacionar con ella no te preocupes tranquila entonces ella fue y se declaró culpable entonces vamos a pensar que yo voy usted está ahí en los pasillos y mi pastor lo agarraron al fin pues viene aquí la vida y entonces yo voy detrás y yo ya sé le digo hermano yo no voy a salir de esta pero usted no puede entrar a la sala y me recibe un señor que yo no conozco solo me da la mano y le veo perforada se las veo perforadas y me dice si tú quieres yo puedo hablar con el juez para que te perdone y como yo me considero que soy pecador y nadie me ha tendido la mano es más pues mi abogado que contraté me dijo que yo soy culpable entonces usted está afuera y yo entro culpable es más yo sé que soy culpable yo no estoy negando que soy pecador pero entro y me recibe ese señor con vestidas con vestiduras largas tiene alguna cicatriz aquí de una corona que le pusieron unas sandalias tiene unos agujeros y entonces me veo la cara con Dios y dice Edwin es culpable y sale él y dice pero yo morí por sus pecados golpea el mazo y dice libre entonces yo entré culpable y salí reconciliado no gracias a mí gracias a Jesús amén lo entiende esa parte entonces solo hay un sacrificio que satisface a Dios para el perdón de sus pecados usted se puede gastar las rodillas ese sacrificio Dios no le complace para salvación no voy a decir que no es un acto noble loable pero para ser salvo eso no le sirve no le voy a decir que el poner en un canasto es malo no cada Dios conoce los corazones si no mire allá un hombre llamado Cornelio y dice tus oraciones han sido escuchadas por causa de tus limosnas cada quien sabe con el corazón que lo hace pero para ser salvo ni aunque usted dé todo el dinero del mundo porque solo se obtiene a través del sacrificio de Cristo solo a través de eso el Señor Jesús pagó por nuestras deudas todas nuestras deudas usted ya no le debe a Dios o ya no le debemos a Dios pecado que usted comete se activa la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado entonces nosotros usted y yo somos el reflejo del amor de Dios somos el reflejo de un Dios de amor un Dios de oportunidades un Dios de misericordia pero no porque sea el injusto que se hace como dicen el del ojo gacho los mexicanos que no que no que sabe que el hermano se va a echar un par de cervecitas y dice no pues yo no me voy a decir que no lo veo no como no si lo ve porque Dios lo ve nos ve a todos amén no sé si le descubre que se ha hecho un par de cervezas pero bueno ni modo pero pero viene Jesús y es el que se pone en medio y dice Señor ese fue el trato que mi derramamiento de esa sangre lo limpiaría de sus pecados de una vez de una vez y para siempre entonces usted su récord ha sido limpiado no tiene récord usted pero ha sido gracias a Cristo la sangre del Señor hermano es un recurso inagotable para buscar siempre su perdón esa alabanza si acaso se me olvida si acaso se me escapa llévame al madero al final de nuestro encuentro donde se reconcilió usted con el Padre en la cruz iglesia ahí hubo reconciliación y ahí es donde le hemos buscado cuando nos hemos equivocado y hemos entrado siendo culpable y hemos salido justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios amén y eso no lo entiende ni el religioso ni el ignorante no lo entiende y nos llaman hipócritas inmerecedores nos llaman ¿qué y por qué? porque sólo el que ha experimentado el caerse sabe que que es que Dios lo levante si no no sabe usted es como los que no tuvimos esa experiencia de venir en ese camino largo turístico del desierto para estar en Estados Unidos o sea a nosotros nos han contado pero no lo hemos vivido entonces dice por ahí también la escritura que al que mucho se le perdonó mucho ama y por eso hay un montón de hermanos buenos servidores que tal vez fueron pecadores pero que experimentaron la misericordia del Rey de Reyes lea otra vez que dice ahí en Corintios mas por él por él no por usted usted y yo deberíamos de ser condenados pero dice la escritura mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación ahora vamos a otra parte importante la santificación Dios obra en la vida del hombre en primer lugar para justificación Jesús te anda buscando para saldar la cuenta que le tienes con Dios él lo anda buscando para pagarle a Dios por sus pecados y si usted lo acepta él se convierte en su mejor abogado con Dios y él le paga todo lo que usted le debe al Señor en segundo lugar entonces vemos acá que dice Pablo mas por él estáis vosotros en Cristo el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación veamos esa parte de la santificación hermanos número dos el que le permite si usted le permite a Dios él puede santificarlo que es eso pastor mire todos una vez recibimos a Cristo como nuestro salvador personal estamos en un proceso todos somos un proceso todos y todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo y todos tenemos un propósito para Dios pero dice la escritura que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y Dios sabe sus maneras que tiene para que usted crezca se transforme se transforme en lo que Dios quiere que usted sea algunos quizás nunca hubieran entendido que Dios los estaba llamando a servir a buscar del Señor y Dios se valió de una prueba pero lo bueno es que usted entendió que Dios los estaba llamando y al principio no nos da la razón como yo porque hermanos si usted a mí me lo pregunta yo aprendí de mi pastor fundador que lo que yo no puedo hacer en la vida de la persona yo lo dejo al Señor en su camino y cuando yo era empleado público de mi país y atendía en la ventanilla ahí del aeropuerto todos sabían que era hermano porque yo siempre me he dado color de cristiano porque uno solo son cristianos aquí en cuatro paredes entonces llegaba uno y me decía pastor tengo problemas con la mujer yo también le decía mi tú todavía no había venido aquí a Estados Unidos pero sentía que ella hablaba y me dice ¿qué problema tenés? es que tengo amante ¿y quién no va a tener problemas así? pero es que mire me dijo a las dos la quiero primera vez que le escuché a alguien que me decía que amaba a dos personas a la vez o sea se podría imaginar usted que Helio tuviera una novia que tiene a dos que los ama de plano que aceptara todavía el hombre entonces me dijo ¿qué hago? primero le dije enséñeme la foto de su esposa después de la manta con razón le dije yo entonces yo había escuchado al pastor fundador decir que cuando alguien tenía problemas de droga problemas de cualquier cosa los mandaba al seminario donde estudia teología le decía fíjese entonces yo los mandaba a la iglesia y como pues decía yo dependiendo del problema así lo mandaba al servicio y como él necesitaba un milagro de liberación yo lo mandé a viernes de milagro y yo estudiaba entonces no podía estar en el culto con ellos entonces todos los lunes nos veíamos y me contaba como había estado el servicio y me dijo pastor a mi amante le ha encantado la iglesia me dijo recibió a Cristo como su salvador ya le dije amén entonces después me dijo tengo otro problema como a los tres meses dije yo este dejó una y ya se enredó con otra me dijo mi mujer me dice que me hago todos los viernes y yo le tuve que decir que iba a la iglesia y quiere ir también me dijo y dije si le digo que va el viernes se van a juntar las dos ay se va a hacer un alboroto en la iglesia yo ya he visto como se han agarrado las mechas aquí ya he visto ya he visto entonces dije yo no la puedo mandar el viernes le dije vaya al estudio bíblico llévela al estudio bíblico y la lleva y también recibe a Cristo y me dice pastor las dos se han hecho cristianas ya no le cuento de juego usted quiere saber con quien se quedó hermano que lindo es Dios que lindo es Dios primero porque salvó dos almas más y tercero porque le arregló la vida a él no sé qué dijo Lorita pero es la verdad o sea claro verdad que a usted no le cabe porque no le cabe acaso no entró usted también a ser acusado y salió justificado porque no puede entrar una adultera también y salió justificada porque si una persona tiene un encuentro con Jesucristo la palabra va a germinar y el Señor la va a santificar Dios tiene sus maneras esa parte ya no nos toca a nosotros juzgarla pero hermanos el que tiene un encuentro verdadero con Jesucristo jamás su vida es igual y si un día le recibió a Cristo como su salvador personal dice la escritura que lo toma por hijo y entonces a usted no sé si le pasa yo cuando mis hijos a qué hora vas a venir le digo al Esther yo le pongo hora te quiero aquí a las ocho y media de la noche son las cuatro de la madrugada y no aparece cuando no ha llegado a cierta hora le digo ¿dónde estás? ¿por qué no has venido? ¿por qué le llamo? ¿por qué es mi hija hermano? entonces me quedan viendo a ver ¿por qué no? porque le habla porque uno se preocupa porque uno y si no llegase le habla al novio no aparece tengo que irla a buscar ¿por qué? porque el padre se preocupa por los hijos entonces Dios también Jesús es el buen pastor y el buen pastor dice y esta mi ovejita ¿dónde anda? y la llama y tiene sus maneras y si está en peligro hace algo para traerla de nuevo al redil entonces el segundo obrar de él no tuyo porque muchos por eso es que caen en círculos viciosos porque son ellos los que están luchando son ellos los que están queriendo dejar no es permitir que él haga la obra que él haga la obra no usted él sabe cómo va a llevar la vida suya la de su pareja la de sus hijos pero usted no es el Espíritu Santo usted solo confíe usted solo espere usted no pierda las esperanzas que tenemos un Dios todopoderoso el que comenzó la buena obra y cuántos de nosotros somos ese producto medio terminar porque todavía no ha acabado esto a mí me gustaría hermanos que un día mi mamá mi mamá me mima le contara todo lo mal hijo que fui yo y usted se quedara impresionado usted pastor si usted parece San Gabriel no Juan Gabriel San Gabriel lo digo quizás con tristeza con vergüenza pero en Cristo soy nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas porque un día comenzó el Señor y yo lo cuento en mis testimonios como yo iba a la iglesia entraba con mi cajetilla de cigarros y nunca el diácono me sacó solo me dijo se le mira la cajetilla gracias cuando termine el culto me dio unos dos para llevarme decía el diácono la santificación no es trabajo suyo es trabajo de Dios solo que entienda cuando Dios le está queriendo quitar algo y usted empecinado en aferrarse a eso siento que el Señor le está hablando a alguna hermana que ya tiene amante bueno sigamos mire para santificarte va a influir va a influir tus prioridades o sea si Dios no es una prioridad en tu vida vas a seguir lo mismo no va a obrar Dios tiene que ser una prioridad prioridad es Dios en primer lugar así así funciona y no se imagina todo lo que Dios puede obrar le puede quitar y le puede multiplicar cuando yo comencé en el pastorado me dijeron y de que va a vivir su familia y después de veintitantos años le puedo decir nunca nunca ha faltado un plato de comida en mi mesa nunca 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 hermano nunca he tenido que decir mire hermano fíjate que no tengo para comer al contrario creo que me trajeron una bolsita de algo hoy voy a comer bien mejor sigamos ya me dio hambre hermano sus convicciones para que Dios los santifique tiene que tener convicciones y ese cual es no falte a sus cultos no deje de servir cuando usted quiera servir deje de andar hablando de su vida privada usted es mi líder de acomodación si mire quiero decirle yo no estoy casada conmire no le está preguntando ni que le pregunte es metido o sea no aquí los requisitos son haber recibido a Cristo como su salvador personal y dos haber sido bautizado nada más de lo demás no se encarga su líder de lo demás se encarga Jesús así que esto les cae como una baldada de agua fría a todos esos religiosos hipócritas líderes que sus vidas no son un ejemplo y quieren ponerle grandes cargas a las ovejas que tienen el amor y el deseo de servirle al rey acaso Dios acaso servimos porque nosotros queremos a él le ha placido darnos ese privilegio su dedicación es importante interés y esmero por el evangelio vamos a ir a la iglesia ay no sé a ver que tal denme un amén mujeres si su esposito si su novio está con carambadas que no quiere venir a la iglesia sámpale una patada digo una pedrada Jesús dijo sin mí nada podéis hacer no hermano cuando usted necesite un milagro su pareja o su novio no lo va a poder resolver en cambio el rey todopoderoso sí pero si usted no tiene interés si no tiene esmero no va a funcionar y su corazón todos en el evangelio pasamos por debilidades o seguimos teniendo debilidades o solo yo yo siempre sigo comprando semita alta pues me he agarrado de comprar unas paletas así con chocolate y caramelo rellenas me como tres en el día y por eso me jalen un montón de barros aquí pero no me importa te hace daño me dice la señora pues sí pero ya me voy a morir de todos modos su corazón dame hijo mío tu corazón y miren por tus caminos dele su corazón al Señor y que logre en tercer lugar hermanos el lugar del Señor en la vida del creyente redime ¿qué redimir? liberar yo no sé usted pero el único que pudo liberarme de cadenas que yo quise dejar solo fue Jesucristo y algunos me dicen mis amigos de compañeros de ¿cómo es en hebreo? me cuesta pronunciarlo ¿cómo hiciste? estaba hablando con un joven el día de ayer y le digo mira yo estoy a bendecir mucho pero influye mucho también tus amistades y si todavía no tienes dominio de dejar la tomada distanciate un poquito porque uno es débil y le daba testimonio que yo yo me siento hermanos a la par de cualquiera yo puedo estar compartiéndome me divierto y todo a mí no me dan deseo de eso pero ¿por qué? porque experimenté la liberación de Jesús y yo le puedo contar hablo por mi hermano porque no sé su vida pero un día porque a nosotros nos queda la concupiscencia ¿amén? solo levánteme la mano ¿cuántos tomaban antes? ¿cuántos siguen tomando? mire entonces uno se acuerda y uno dice ay me acuerdo que yo me tomaba tantas y en el cerebro queda guardado hasta el sabor de la bebida me acuerdo que aquella marca era más dulcita que esta y tu núcleo queda bien grabado todo un día me sentí el deseo de probar otra vez siendo creyente mire bien serio ya está religioso usted también es que no estoy haciendo mofa de esto le estoy diciendo que fui quise y ya no sentí lo mismo ¿sabe qué dije? Jesús es todopoderoso es lo que hace lo hace bien y le digo a mis hijos porque yo vengo de un de una familia con un padre alcohólico de ver cosas bien duras bien difíciles que por respeto también quizás a mis padres no puedo decirlo pero ¿sabe qué? le digo ¿saben qué hijos? le den gracias a Dios no a mí porque fue Él el que me liberó de esas cadenas gloria a Dios porque Él nos liberta nos cambia nuestro destino no hablemos de su pasado hablemos de su presente y de su futuro con Jesús su vida va a cambiar y para bien por supuesto aunque pase por un proceso le dije la vida del creyente es un proceso hay cosas que no entendemos pero espere hay cosas que no entendemos pero confíe hay cosas que no entendemos pero no se queje confíe en Dios porque los que le aman todo ayuda para bien porque Él redime y por último te va a dar la sabiduría aquí hermano donde nos vemos donde hay que tomar decisiones o mejores decisiones y le voy a ya lo he dicho en varios sermones nunca tome una decisión estando triste no va a ser acertada su decisión dos nunca tome una decisión estando enojado tampoco va a ser acertada nunca tome una decisión estando desesperado ¿cuántos tienen pareja aquí? nunca ya no aguanto ya no la dejo no téngale paciencia amén sea imitador de mí como yo de Cristo ¿qué veces? no la desesperación no es lo correcto espere espere mejores decisiones ¿en qué? para saber vivir hermano cuando usted madure cuando usted se le quite esa vanidad de la vida va a aprender a saber vivir fíjese que en la vida hay un dicho por ahí que lo podemos aplicar ni todo el dinero ni todo el amor ¿ya lo ha escuchado? ¿ya lo ha escuchado? bueno según sus experiencias ¿verdad? mire hay cosas hermano que no valen la pena estar tristes por ellas no vale la pena estar amargados por ellas no vale la pena entonces cuando usted madura porque aquí quiero llegar usted ve la vida de manera diferente tal vez no lo entiende ahorita pero cuando llegue a otra edad en lugar de pedir tantas cosas de vanidad le vas a pedir a Dios salud hoy te levantas primero ponen la yo no sé por qué la mayoría ponen la alarma y no se levantan a la hora que se escucha ¿se ha fijado? empieza la alarma a sonar la apagan vuelve a sonar y yo digo bueno entonces ¿para qué la ponen? pues si no se van a levantar a esa hora y más que lo despiertan a uno ¿amén? ¿se ha fijado? ok número dos cuando usted se levanta si usted solo pega un brinco y más las hermanas cuando les agarra la tarde mirame dormir ni se bañan así se van y se fijó que se levantó y todo pero hay momentos hermanos cuando usted madura cuando ya llega a otro tipo de edad fíjese solo levantarse de una cama y lograr bañarse y salir de ahí es una gran victoria hoy hablaba con un hermano y le digo se nos pasa la vida donde mire solo respirar es un privilegio solo esto hermano es una bendición por eso el Señor nos da sabiduría y yo quiero que tú entiendas también o quiero que el Señor te dé esa sabiduría pereza solo se encuentra en la palabra no en tus razonamientos no en tus amigos sino en la palabra viva de Dios démosle un aplauso al Señor vamos a orar padre le damos las gracias por esta escritura Señor le queremos pedir que nos ayude a cada uno de nosotros a que nos quede claro que hay cosas Señor que tú las harás que yo no las puedo hacer y la primera Señor es lograr que por mi que por mi obrar tú me justifiques no se puede eso solo lo puede hacer Jesús número dos la santificación no es que tú te haces santo sino es un proceso de mejora de agradabilidad para Dios pero tú no puedes decir yo lo hice yo lo logré el buen cristiano dice Él lo hizo Él logró yo no yo no podía yo era débil pero la misericordia el amor del Señor el Espíritu Santo me ministró y me cambió me hizo libre la tercera usted no puede ser libre por sus propios medios el único que le puede dar libertad se llama Cristo y por último te da sabiduría muchos lo que ahora somos créame lo que ha sido por pura misericordia del Señor si nosotros quizás con nuestras malas decisiones quizás nosotros con nuestros delitos y pecados cuántas cosas no destruimos y en la misericordia del Señor y las oportunidades nos dio sabiduría termino haciendo una invitación a los amigos que están